Agua Prieta, bonita frontera, orgullosa de ser sonorense Al igual que los hombres que operan, con la línea desierta y su gente Voy a hablarles del capo más joven, que sin duda ha nacido con suerte Por fortuna no lo han agarrado, lo protege una fuerza divina La evidencia que lleva a su lado, de peligros futuros le avisan Y jamás puede ser traicionado, porque son de la misma familia Despidiendo la carga una noche, escuché que los rayos sonaban Mil quinientos paquetes de güera, Arizona sintió que cruzaban Las ciudades de Tucson y Phoenix, las pasaron sin hacer escalas Pura sangre y no es cuarto de milla, es caballo y caminos le sobran Garantiza lo que le pagaron, es muy grande aunque no se conozcan Porque sigue reinando en sus áreas, de San Luis, Agua Prieta y Sonoy Orgulloso de ser mexicano, y las cosas las hace a su modo Es un hombre con mucho talento, siempre tiene respuestas pa' todo Es mansito como las ovejas, pero si lo provocas es lobo Despejando que ya regresaron, escuché que los rayos sonaban Esa güera que apenas anoche, Arizona sintió que cruzaban Es para abastecer a los clientes